Entre los santos del 15 de septiembre destacamos hoy a San Nicetas, a quien los griegos recuerdan como uno de los grandes mártires. Nicetas era un godo nacido en las riberas del Danubio y convertido a la fe en su juventud, gracias al testimonio de un misionero, el traductor de la Biblia a la lengua gótica, Ulfilas. Hacia el año 372, varios cientos de godos que huían de los unos invasores, se refugiaron en Moldavia y las autoridades romanas les hicieron un mal recibimiento. Y como así se las gastaban en aquella época, el rey Atanarico, señor de los godos de Oriente, inició una persecución contra los cristianos. Por orden del rey, un ídolo colocado sobre una carreta fue llevado a través de todas las ciudades y aldeas donde se sospechaba que había cristianos. Y todo aquel que se negase a adorar al dios quedaba automáticamente condenado a muerte. Los cristianos capturados eran encerrados en casas e iglesias tapiadas y se les prendía fuego. Entre ese grupo de mártires se encuentra San Nicetas. Sus reliquias fueron llevadas a Cilicia donde pusieron su santuario. Y este mártir visigodo fue venerado en las iglesias bizantinas y sirias. Y con su testimonio me despido de ti. Hasta mañana. Nos vemos en Dios Existe V.